Daños estructurales, pérdidas en bienes de hogar y corte del tendido eléctrico público generó el fuerte viento que durante la mañana de este miércoles arrancó el techo de una casa habitación en el sector Bonilla de la ciudad de Encud. La techumbre se elevó varios metros en el aire para terminar cayendo en viviendas vecinas y sobre el alumbrado público. En tanto, en Portamón el sistema frontal ha dejado diversos estragos que mantiene a la ONEMI monitoreando la evolución de estos sucesos. De hecho, las ráfagas de viento han ocasionado más de 50 voladuras de techos en la capital regional. Además, se espera que continúen las precipitaciones en las próximas horas, a razón por la que los equipos de emergencia se mantienen en alerta. La Policía de Investigaciones maneja la hipótesis de muerte accidental en el caso de los dos vecinos de Chiloé, cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de una camioneta sumergida a tres metros de profundidad en las aguas del lago Tepuhueico, comuna de Chonchi. Las pericias del caso por la muerte de los hombres de 54 y 51 años están siendo llevadas a cabo por la Brigada de Homicidios de Puerto Montt. De visita en la isla de Chiloé, el ministro de Salud, Enrique Pari, realizó un recorrido por las dependencias del Hospital Dr. Augusto Rifar de Castro, al recinto hospitalario que recientemente aumentó su cantidad de camas críticas para hacer frente a la demanda de pacientes contagiados con COVID-19. ¡Suscríbete al canal!